Hola chicos y chicas, hoy os volvíem dejar una entrevista que le hicieron a Arcano en la pasada edición del Minirock. Para que no sabíais quién es, este joven licantí es el campeón mundial de la pasada edición de batallas de gallos de Red Bull. ¡Dins vídeo! Un placer estar aquí con Arcano. Nos podrías comentar la experiencia desde cómo te sientes tú arriba del escenario para que el público pueda entender cómo te sientes. ¿En el Minirock o en general? La verdad es que sobre el escenario siempre hay mucha pasión, está el pasárselo bien. Al principio hay muchos nervios y miedos, pero cuando ya estoy con el micro en la mano siempre disfrutar. Disfrutar, por suerte el público suele apoyar bastante, entonces es una sensación positiva y muy motivante. Más que ha pasado con Macri, el presidente argentino. Rimo, sabes que lo estamos haciendo estilo alicantino. Bueno, sabes que yo me condecoró. Está sacando la bandera de la República, guardala que me enamoro. Me enamoro de la bandera. Arcano lo está haciendo y es un fiera. ¿Te esperas venir a Estevino con otro rodado? No, la verdad es que no. No esperaba que fuera a suceder porque de hecho no me he sacado ningún trabajo en el último año. Pero bueno, nos han dado la oportunidad Red Bull de juntar aquí a los campeones de España y tal. Entonces para mí ha sido un honor y además aprovechar lo que estoy preparando del trabajo con los músicos y demás, me pareció un momento muy bueno para hacer la primera toma de contacto ahí en la escena. Porque esto es por amor. Pasión, ilusión. Esto es lo que puede la música. Por amor. ¿Por qué no va a ser si no un cabrón? ¿Ha resultado difícil el estar acostumbrado a lo mejor más a pelea de gallos, más a campeonato, más directo, más agresividad a mezclar instrumentos? Realmente no. Si lo piensas, yo llevo incluso más tiempo haciendo canciones que haciendo batallas de gallos. He dado muchos conciertos también, aunque no han sido tan notorios como las batallas, pero bueno, es un formato que ya he hecho muchas veces. Entonces, pues no, respecto a lo que dices de el cambio de batalla, concierto, no ha sido algo que me haya supuesto algo brusco, ¿sabes? O que me haya supuesto tanto problema, porque lo he llevado siempre en paralelo. ¡Arcano! ¡Hace lo que puedes! ¡Y asesino! ¡Llorá en las redes! ¡Mira, que lo intenten! ¿Tienes algún plan en el futuro, algún proyecto llevar a cabo? Sí, como te estaba diciendo, estoy preparando con la banda un disco. Y bueno, pues ahí estamos. Pero para este momento va para medio o largo plazo. Y ya le informaremos por ahí, por las redes sociales. ¡Campión! Me quedo sin voz. Me quedo sin voz por vosotros, por los méritos. Y si os gusta hacer ruido porque esto es inédito. ¡Vamos! ¿Y si improvisamos algo para la gente del Viña o algo? Sí, por supuesto. Por supuesto. Buscan Arcano improvisando y dar las gracias a toda la gente que ha estado ahí apoyando. Toda la gente, esos miles de amigos que han estado dando gritos aunque nos hayan cortado el sonido. Bueno, nos lo han cortado o se ha cortado fortuitamente. Sea como sea, hemos recibido el apoyo de la gente. Es un apoyo mutuo, un apoyo recíproco. Y siempre estaré en el micro hasta que me quede sin oxígeno. Igualmente. ¡Fatatos, опасos, giornalos! ¡Fatatos! 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 ¡Fat票! ¡Fatatos! ¡Fatatos!